Les contábamos que una de las ideas que hay dando vueltas desde hace tiempo vinculadas al caso AMIA, y volvemos allí, es la posibilidad de juzgar a los iraníes, a los que buscan la justicia, en ausencia, algo que no está previsto por nuestra legislación. Bueno, hay una idea, vamos a preguntarle a Mario Simadevilla, él es titular de la Unidad de Investigación Especial de la AMIA, a ver si esto es posible, si es factible, si se está estudiando. Mario, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. Mario, contanos un poquito, dale. En la causa AMIA hay cinco imputados iraníes, ¿verdad? Sí. Que se niegan sistemáticamente a responder a los requerimientos de la justicia argentina. No solo los imputados, sino los exhortos que se libran a la República de Irán, tampoco son contestados, o sea, no hay colaboración con la investigación de ninguna manera. La posibilidad del juicio en ausencia, es decir, cuando los imputados no comparecen, es una posibilidad, claro que lo es, pero no solo para AMIA. A ver, Erick Corradi, recién ustedes estaban hablando de Erick Corradi. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen extraditado con ese juicio? ¿Hubiese muerto ese juicio porque el imputado no se presenta? Claro. ¿Qué hubiese pasado si en el juicio de la Junta se hubiesen escapado, no sé, Macera y Videla? ¿Nunca hubiese habido condena en el juicio de la Junta? La sentencia tiene dos finalidades. Una, claro, que es determinar las responsabilidades de las personas que están imputadas, pero la sociedad también tiene que saber qué es lo que está pasando en ese juicio. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos advertido que, como en toda la opinión está dividida, no está prohibido el juicio en ausencia de la legislación argentina. Esto lo quiero desplazar. No hay ninguna norma. ¿No está prohibido? No hay ninguna norma expresa. Bueno, pero no está previsto tampoco. Son interpretaciones que se hacen a partir de las normas que tenemos que regulan el procedimiento. Y fíjate que hay opiniones distintas. Vos vas a tener, como siempre, la mitad de la biblioteca que te dice que sí, la mitad de la biblioteca que te dice que no. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos tratado de comprometer a las universidades argentinas en este tema, que las cátedras, hemos estado en Rosario, hemos estado en Bahía Blanca. Bahía Blanca realmente han hecho un trabajo extraordinario. Los titulares de cátedra, los alumnos, han estudiado todos los proyectos que hay en el Parlamento Argentino, le han hecho sus críticas, han estudiado el derecho comparado, han logrado opiniones de juristas. Queremos dar este debate en el seno de la sociedad argentina. Porque está bien, pueden ser respetables las dos posiciones, la que dice que sí y la que dice que no. Pero si nosotros no buscamos una solución para destrabar estos juicios, en el medio de estas opiniones lo que va a correr es la impunidad por siempre. Entonces creo que tenemos que asumir esta responsabilidad como sociedad, dar este debate. Hemos estado, yo no he podido viajar, pero han viajado colaboradores míos a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, donde hubo un seminario de esta Corte, donde se trató precisamente, hizo una ausencia, donde nos ilustramos cómo otros países que han tenido atentados como el de la AMIA, donde se sospecha que hay un Estado que ha colaborado, luego ese Estado se iba a colaborar con la investigación, qué soluciones legislativas han buscado, dentro de las soluciones legislativas que han encontrado, cuáles son las distintas variantes. Y estamos en este momento elaborando con las opiniones que hemos recogido de universidades, de organismos como la Corte Internacional, estudiando los proyectos que han presentado. Estamos en consulta permanente con juristas, los que dicen que sí y los que dicen que no. Vamos a tratar de, cuando el Congreso termine su receso, poder ingresar un proyecto de ley para generar este debate en la Argentina. Hay que... Mario, digamos que el argumento en contra de esto es que no estando el acusado en persona no se puede defender, pero bueno, no está porque no quiere, ¿no es cierto? Con lo cual parece muy razonable la idea de ustedes. Por eso digo, esto de cuando no está porque no puede, no está porque no quiere, son distintas variantes también que se contemplan. Claro. Entonces, estamos dispuestos a dar este debate, es decir, ¿cuál es el problema que en la sociedad argentina planteamos este debate? Sé que es un tema controvertido, sé que algunos piensan que es solamente para la AMIA, no es para la AMIA solamente. Lo que ocurre es que hay causas como la AMIA que provocan este tipo de debates. A lo mejor en otra causa no se hubiese provocado este debate, pero bueno, estamos dispuestos a darlo, estamos dispuestos a concurrir al Parlamento, estamos dispuestos a discutir en los foros que se organizen y creo que en algún momento debemos dar alguna herramienta para que los juicios no se paralicen. Si no, es muy fácil, yo asalto un banco, me cruzo acá a Uruguay, espero que prescriba la causa, después vendo y disfruto de la plata. Ahora, si Madevila, para aquellos que no sabemos cómo se desarrolla en otros países, la posibilidad de hacer un juicio en ausencia, por un lado, ¿la defensa se podría llegar a realizar en ausencia del acusado? ¿Puede haber una defensa que actúe en pos de los derechos del acusado o del discurso del acusado, aunque el acusado no esté presente? Eso por un lado. Y por el otro, ¿es directamente vinculante lo que se determina en ese juicio a la situación del acusado, aunque el acusado no haya estado presente? A ver, está prevista la defensa del ausente. Y en cuanto a los efectos de la sentencia, en la Haya hay distintas posturas y hay países que lo han regulado de distintas maneras. Algunos entienden que si luego de la sentencia aparece el imputado, hay que abrir una causa de revisión por si tiene elementos nuevos para aportar a la investigación. Otros, incluso, sostienen que esa sentencia tiene que quedar firme, ¿verdad? Es decir, estas son las cuestiones que estamos viendo, cómo las zanjamos, ¿verdad? Pero lo que no podemos quedar haciéndonos es discutir 20 años más si sí o si no y no hacer absolutamente nada, ¿no? Claro. Estamos hablando con Mario Simadevila, a cargo de la Unidad Investigación AMIA. Muy interesante este proyecto, vamos a estar muy ansiosos. Antes de despedirte, Mario, se conoció un informe muy crítico sobre la investigación del fiscal Nisman, hablando de muchos problemas sobre el estado de esta investigación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo pedí casualmente ayer que me dieran, no he podido leerlo, lo quiero leer antes de opinar. Pero antes de que nos despidamos quiero aclararte algo. Por ejemplo, vos hablabas de los iraníes, nosotros no descartamos investigar lo que ocurrió en la Argentina. Bueno, eso es importante. A ver, estamos viendo, estamos analizando el fallo de la Corte que decreta la nulidad de las adquisiciones de Galeano. En principio te digo que es bastante confuso. Y no queda muy claro cuáles son los alcances de ese fallo. Pero más allá de que ese fallo pueda alcanzar a excluir de responsabilidad a algún personaje, los hechos tienen que seguir siendo investigados. Y acá no se han investigado los hechos a partir de ese fallo de la Corte. Así que nosotros estamos dispuestos también en el orden local a ahondar las investigaciones, a ver qué es lo que pasó. Se han desprendido un montón de causas de la causa principal. Y es una vergüenza que algunas de esas causas todavía se esté discutiendo la competencia en los últimos 10 años. Sí, Madevila, por mi parte, la última, saber cómo tomaron ustedes la recepción que tuvo Macri, mucho se habló acerca de si iba a ir, no iba a ir, finalmente fue, estuvo un rato, no durante todo el acto, pero los familiares sobre todo valoraron el hecho de la caída del memorándum de entendimiento con Irán, hubo más aplausos que otra cosa, cuando había un poco de preocupación acerca de lo que podía ser después de 5 años de ausencia de presidente. ¿Cómo lo recibieron? Mire, el presidente tuvo una muy buena recepción, yo estuve presente, fue aplaudido, fue saludado por la gente, públicamente se reconoció la postura política de no apelar la inconstitucionalidad, el memorándum con Irán. Y luego, obviamente, en los discursos, a ver, tenemos que entender que son víctimas quienes hablan. Mire, hay algunos relatos que son realmente conmovedores, a uno se les retorcen las tripas cuando escucha el sufrimiento de muchos. Yo estuve participando en el foro antisemite, y realmente cuando escuché a Sofía y conocí lo que le había pasado, es conmovedor ese relato. Entonces, a las víctimas hay que entenderlas, más allá de quién esté al frente del Estado. El Estado hace 22 años que no le da ninguna respuesta. No podemos enojarnos por lo que las víctimas digan, sino que tenemos que entenderlas. Bien. Gracias, Mario, por la comunicación. Gracias. No, un gusto, hasta luego. Ahí está Mario Simadevila, de a cargo de la Unidad de Investigación AMIA.